En el municipio de Cochabamba están en riesgo la atención de más de 500 personas con insuficiencia renal, debido a que la alcaldía no pagó desde enero por los servicios a ocho centros privados de hemodiálisis. A estos ocho establecimientos de salud privados se les debe cerca de 15 millones de bolivianos y habiendo presupuesto este 2018 no se les ha pagado ni un boliviano en este primer semestre del año. Se tiene en presupuesto este 2018 76 millones de bolivianos precisamente para pagar estas prestaciones de servicios externos. Por su parte el presidente del consejo Iván Tellería señaló que el municipio no cuenta con los recursos para pagar por estos servicios, pasando la responsabilidad al nivel central. Sabe muy bien que todos los municipios han tenido de cortes en sus ingresos, lo que sí vamos a pedir es que el gobierno por lo menos y pedirle al concejal Rodríguez que nos coaidube a cobrar los 65 millones de bolivianos que se adeuda del año pasado. Y que la ley, la 475 establece que no se deben utilizar recursos propios para pagar estos ítems. El concejal Rodríguez del MAS desmintió tales declaraciones señalando que sí existen los recursos y aclarando además las competencias municipales. Los servicios de hemodiálisis son servicios que dependen del municipio y que se presupuestan, ahí está el presupuesto, más de 76 millones deben pagar los municipios, aquí nada tiene que ver el Estado. El año pasado, en saldo caja bancoso, o sea, en las cuentas bancarias del municipio de Cochamba, han sobrado más de 300 millones de bolivianos. ¿Cómo puede decirse la población que no hay dinero, que el gobierno lo transfiere? Es realmente lamentable este tipo de declaraciones que se hacen. Dicen que no hay dinero, pero a fin de año sobran millones de bolivianos que no se gastan por malos funcionarios, por falta de voluntad y en este caso particular por falta de sensibilidad con estas más de 500 personas.